Trabajadores del Poder Judicial de Puebla iniciaron este jueves un paro de labores en las distintas sedes de la entidad, en demanda de un aumento a su salario y mejoras de sus condiciones de trabajo. Desde las nueve horas, los inconformes dejaron de prestar servicios y se concentraron en la explanada de Ciudad Judicial allá en Cholula, así como en los juzgados de Huejotzingo y los ubicados en la 12 Oriente y 6 Norte en Puebla Capital, donde hubo bloqueo de circulación vial. Él menciona que tiene temas más importantes que los trabajadores, cuando para mí es un tema primordial y de urgencia por la alza de precios que tenemos y el exceso de trabajo. Entonces, compañeros, quise hacer uso de la palabra porque él comentaba que nosotros como trabajadores nos negábamos al diálogo cuando nosotros estuvimos y el señor no nos recibió. Entonces, queremos solución, queremos... ¡Gracias!